Lunes 25 de enero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de El cartucho y el choque Para aprender todo lo necesario a la hora de elegir los mejores cartuchos para nuestras jornadas cineféticas nos trasladaremos a la fábrica de J&G en León donde nos explicarán las diferencias entre un cartucho y otro Después hablaremos de los choques, para qué sirven y cómo funcionan y cuáles son los más recomendados para nuestras escopetas Todo ello aquí, en Cazavisión